¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Aló, aló! Querida familia universitaria, muy, pero muy buenas tardes de nuevo. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes, caray, aquí el lunes, que te quiero lunes, por fines lunes, qué sabroso va a estar este lunes, peticiones para ti y para toda tu familia, la dirección general del deporte universitario. De vuelta contigo una semana más, vamos a hacer ejercicio y pues a darle, ¿no? Ok, bueno, un calentamiento, vamos a iniciar, excelente, vamos a encender un poquito. ¿No? Tú sabes, este es un programa en vivo y hay que coordinar ciertas cosas. Bueno, gracias por estar acá. A darle. ¡Situación! ¡Eso! ¡Actitud ganadora! Mira, con el hu, 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 hu. Respira, mueve tus bracitos, tu vista allá adelante, al horizonte. No está aquí, no está acá, estás aterrizándote en este momento. Perfecto, cala subo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En ese diez vas abajo y vas arriba, vas abajo y vas arriba, vas abajo y vuelves a subir derechita. Vas abajo y vuelves a subir en línea recta, vuelves a bajar y ahí te me quedas. De ahí bajas, estiras tus bracitos, acercas tu pecho a las piernas y después te estiras. Ok, uno, dos, mira mis manos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En ese diez tocas tu pecho, vas atrás, tocas tu pecho, vas atrás. Mira, bien tranquilo, cierras tus brazos y los abres. Cierras y vas atrás y alternas las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Miren ese diez. Aquí y acá. Y es uno, eso, dos, venga, tres, cuatro, cinco. Muy buenas tardes. Muy buenos días y muy buenas noches. Y ahí te me quedas. Cambio de ejercicio. École. Tocas tus hombros, estiras tus brazos, tocas tus hombros y vas arriba. Y lleva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 nueve, nueve, nueve. Diez, 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 once, once, y once, doce, 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 trece, 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 trece. Ahí te me quedas. Abre tus piernas. Vas costado. Vas costado. Y repites. Uno, dos, eso, tres, diez, cuatro. Porque tú dirás, pita hermoso. École. Respira. Jala, sale a través de la nariz y sale a través de la boca. École. Una vez más aquí. Una vez más acá. Abres tus bracitos. Bajas. Abres tus bracitos. Bajas. Y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio de ejercicio. Mira. Apuntas, 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 apuntas. Vamos todos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos todas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga, queridos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga, guerreras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te me quedas aquí. Ajá. Y uno, flexión de piernas. Dos, flexión de piernas. Tres, flexión de piernas. Cuatro, mi vista va hacia ese lado donde llevo mi torsión. Perfecto. Ahora, vamos a descender, pero sin la necesidad de flexionar. Y bajas. Uno. Y bajas. Dos. Eso. Tres. Perfecto. Cuatro. Continúa. Cinco. Eso. Seis. ¡Wow! Siete. Ocho. Ay, ay, ay. Nueve. Ay, ay, ay. Diez. Eso. Quedo aquí. Y sigo. ¿Ok? Yo voy a estar moviéndome para que puedas observar la forma. Ok. No es necesario que tú estés al igual que yo. Mira. Subo. Subo. ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira. Uno. Dos. Apoyo mi pie ahí. Tres. Si subo en la pierna, brazo contrario acompaña. ¿Ok? ¡Ecole! ¡Oh! Llega tu cuerpo de buena onda. Arriba. Jala. Con la nariz sale a través de la boca. ¡Cambio de ejercicio! Quedo aquí. Subo. Quedo aquí. Subo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy abajo y ahora voy hacia adelante. Voy abajo y voy hacia adelante. Voy abajo. Voy hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez de mecaza ahí abajito y balancea a un lado y balancea al otro. Flojito, flojita. A un lado, al otro, a un lado, al otro. Continúa. Voy aquí, voy acá, voy aquí, voy acá y voy arriba. Me abro, me abro. Grande, grande, grande bajo. Uno. Vuelvo acá. Dos. Otra vez. Tres. Una vez más. Cuatro. Sentido, contraigo. Cuatro tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De ahí, observa. Tocas adelante. Cipí. En medio. Por debajo. Y subes. ¿Vale? Y es uno, dos, tres. Arriba. Uno, dos, tres. Y subo. Adelante. Por el medio. Por debajo. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres. Y voy arriba. Uno, dos, tres. Voy arriba. Otra vez. Uno, dos, tres. Voy arriba. Observa. Mirá mi mano. Se va al viaje. Y regresa. La otra mano. Se va al viaje. Y regresa. Eso. Eso es uno. Mira. Dos. Tres. Eso. Cuatro. Una vez más. Cinco. Otra vez. Me jodé. Y mira. Sale. Contigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una vez más. Cinco. Vamos al otro lado. Me acompaña. Y. Y voy. Uno. Dos. Allá atrás el pie. Como que se levanta un poquito. Puede ser. Una vez más. Ah. Ah. Y te quedas. Y ahí. Uno. Dos. Tres. Voy a mi dedito. No puedo saltar. Cámbiamelo. Cámbiamelo. Vale. Mira. Back. 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 O puedo estar aquí. Eso. O puedo estar aquí. Eso. Oh. Vale. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Va. Cuatro. Tres. Dos. Wow. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira. Uno. Centro. Dos. Centro. Tres. Centro. Cuatro. Diez. Cinco. Muy bien. Seis. Perfecto. Siete. Excelente. Ocho. Fantástico. Nueve. A todo dar. Tac. Padrísimo. Te micas ahí. Mira mis pies. Ahí. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Sí. Sí. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ay, ay, ay. Buena. Ay, ay. Diez. Levanta. Uy. Vas bien arriba. Uy. Jala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. En ese diez te micas ahí. Bajas tus bracitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cabo de ejercicio. Seis. Mira. Uno. Dos. Tres. Ay, ay, ay. Cuatro. Dos más. Cinco. Uno más. Seis. Y estoy ahí. Muy buenos días. Mira. Sale. Continúa. ¿Cómo está? Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Sigue. Sigue, sigue. Que tengan un excelente día. Lleno de sorpresas, de color. Muchos colores brillantes. Pero igual, ¿eh? La escala de grises. También pueden pintar un hermoso jardín. Venga. Seguimos, 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 seguimos. Quedado ahí. Uno. Dos. Tres. Bajo. Sale. Y levanto. Uno. Dos. Tres. Esa pierna. Bajo. Y levanto. Voy para allá. Uno. Dos. Revuelvo en esa pierna. Tres. Eso. Voy para allá. Uno. Dos. Tres. Me voy aquí. Eso. Y voy. Uno. Dos. Creo que me incoqué. Tres. ¡Ah! Eso. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Voy arriba. Cierro, cierro, cierro. Quedado ahí. Uno. Dos. Voy atrás. 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 Sigue, sigue. Sigue, sigue. Diez momentos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos con la otra pierna. Perfecto. Sube, esquina. Quedas. Uno. Dos. Quedas. Uno. Dos. Vas abajo. Uno. Dos. Vuelvo abajo. Uno. Dos. Voy abajo. Uno. Dos. Voy abajo. Uno. Dos. Vuelvo abajo. Uno. Dos. Una vez más. Tac. 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 Muah. Sigo. Sigo, 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 sigo. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Contrae. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cruzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Uno. Ja. Ja. Dos. Ja. Ja. Tres. Ja. Ja. Cuatro. Cinco. Observa. Estás aquí. Perfecto. Das un desplante hacia adelante. ¿Cómo está eso? Boom. Das una torsión sobre. Te vas a ese lado que le corresponde por la pierna que tengo adelante. Y después de ahí, observa. Uno. Vas arriba. Vas abajo. Sigue tus brazos. Vas arriba. Ábrete. Que fluya. Exagerando o en mí. Casi, casi como si estuvieras bailando. Listo. Otra vez. Tres. Eso. Una vez más. Y ahí te lo quedas. Observa. Esta pierna que tengo aquí. Se queda. Bajas. Bajas. Y vas atrás. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Apoyas las puntas de tus pies. Eso. Y mira. Mira mis pies. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Eso. Acerca tus manos a los pies. Levanta el redondo. Muy buenos días. ¿Cómo están? Continuamos. Felicito tu esfuerzo. Gracias por acompañarnos. La red ya está hecha. No nos vemos, pero. Wow. Hay power aquí. Vamos al otro lado. Entonces quedamos. Mira. Vas a trabajar con la otra pierna. Pum. Hacia ese lado. Vas a la torsión. Pum. Y los brazos van a regresar. Vas arriba. Y vas acá. Tu vista. Siempre estás siguiendo las manos. Trata. Recuerda. Pivotear los pies. Los pies siempre están dinámicos. No están enganchados. No están pegados al suelo. Están colaborando para que el movimiento y el flujo se dé sin lastimar. Vas. Te quedas aquí. Quedamos que esta pierna sale. ¿Sabes? Apoya tus rodillitas. Bien. Vas hacia abajo. Bien. Ahora. Mira. Eso. Ok. Bien. Eso. Perfecto. Dos más. Sus. 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 Y vas para arriba. Y vas para arriba. ¿Lo notas? Ahora. Vas a flexionar tus piernas. Y vas aquí. Vas a flexionar. Y vas a estirar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y acerca tus manos. Eso. Muy buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Mi nombre. Miguel Ángel. Tengo. El privilegio y el honor. De estar colaborando. La dirección de cultura física. Y mi rollo es invitar. A moverte. ¿Vale? Espero estar. Logrando el objetivo. Bueno. Vamos a la parte central. Ya esto fue el calentamiento. Nada más. Muy tranquilo. Creo yo. Si no. Escribe. Escribe. Escribe en el chat. Para eso está. Mira. Vamos a trabajar con ligas de resistencia. Pero ojo. Ese hilo como. Algo con renuencia. Hoy. Me lleva. A trabajar esto. Porque. Es un elemento. Sale. Súper versátil. Bien cómodo. A mí me gusta trabajar mucho con la liga. Pero el rollo. Como no los veo. No quiero lastimarte. Primera situación. Tienes tu liga. Eso. Ahora. Échale. Ojo. Todo el segmento. Ves caerando de que no hay fisuras. Mira. Voy a acercar. Esta liga está rota. A simple vista. Pareciera que está. Entera. Mira. Ay. Ay. ¿Lo notas? Aquí no. Pero al momento de estar trabajando. Y no nos damos cuenta. Se revienta de ahí. Y no quiero que te pegues. Dale. Así que está ahí. Adiós. Adiós. ¿Va? O. Algunos de ustedes. Van a trabajar con bandas elásticas. Esto está perfecto. Pero. Igual. Creo que hasta. Se me hace más noble este material. Pero el rollo. Aquí un puntito. Que tenga la liga. Expuesto. Se me va a tronar. Así que. Ojo. Ojo. O puedes trabajar. Con tus. Botecitos. De. Rellenos con agua. ¿Va? Puede ser de medio litro. 600 mililitros. Un litro. Dependiendo de cómo tú te sientas. ¿Va? Ok. Yo voy a trabajar. Con banda elástica. Pero lo voy a hacer. Si mis zapatos. Como es. Te digo. Un poquito. Sensible. Puede ser que el relieve de mis tenis. Pueda. Hacerle un hoyito. Y pum. ¿No? A nivel nacional. El miguelón se da un golpe. Frente a todos. Pero bueno. Que bueno. Pero en primera. Haré feliz a muchos. Porque les sacaré una sonrisa. Pero. También a manera de ejemplo. Checar. ¿No? Que es el. Esta. Este material. Es súper. Súper. Sensible. Miren. Esta es mi liga. Esta es mi liga. Esta es mi banda elástica. Posición. Todas y todos. Ok. Vamos a trabajar. Todo un segmento. Un circuito de ejercicios varios. Utilizando este elemento. Primera situación. Checo que mi liga esté. En completo estado. En este caso tengo dos bandas yo unidas. Bueno. Muy bien. Voy a colocar mis pies. Que ambos. Estén. Pisando la liga. O la banda. ¿Sabes? Y ahora. Voy a sujetar. La banda. Que sea. Misma distancia. Entre un pie y la mano. Y viceversa. Por ejemplo. Aquí estoy equilibrado. Y al momento de hacer ejercicio. Este lado va a trabajar más. Porque el esfuerzo. Es proporcional. Al punto de anclaje. Y de donde tú lo estás sujetando. Si es más corta la distancia. Mayor será el esfuerzo. Entonces. Primera situación. Pies separados. Anchura de cadera. Muy bien. ¿Sabes? Si no tengo las ligas. Si no tengo las ligas. Me coloco en esta posición. Sujetando en cada mano. Mi botellita. Mi par de botellitas con agua. Apriendo el abdomen. Las piernas semi flexionadas. Poquito. Poquito. No totalmente estiradas. Y mira. Tres. Ok. Vamos a empezar. Uno. Dos. Respira. École. Tú. También otro rollo. Continúa. Yo sigo platicando. El umbral de esfuerzo para cada persona es diferente. Algunas marcas dividen las ligas por colores para diferenciar la intensidad. ¿No? Qué tan densa y por lo tanto qué tan resistente será para que tú hagas el esfuerzo. Vamos a diferenciar entre las suavecitas, las más o menos y oh Diosito se me botan los ojos por el esfuerzo. Tres modalidades. Continúa. Se siente calentito ¿no? Y ahora también trata de sensibilizarte al momento de que estés haciendo el esfuerzo que músculo o músculos o cadena de músculos se están calentando. Ojito. Otra. Mira. No. Mira. No. El viaje es de ida y el viaje es de vuelta. Esa es otra característica de trabajo con ligas. Perfecto. Te quedas aquí. Cambio de ejercicio. ¿Lo notas? Eso. Con cuidadito. El esfuerzo. Aprieta tu abdomen. Disfruta el viaje. Este tipo de elementos te van a ayudar para tonificar tu musculatura. Probablemente no te van a dar un aumento significativo de masa muscular. Pero tus músculos van a estar tornaditos, tornaditos, bonitos tus bracitos, más bonitos, caray. Ojo. Ojo. Notas. Sube y regreso. Si yo lo estoy haciendo mal, también se vale que me corrijas. Continúa. Continúa. Así será la situación. No es mucho el esfuerzo, pero será un volumen amplio. Da cambio de ejercicio. Mira. Estás aquí. Cruzas las ligas. Ok. Ahora. Eso. Qué bonito, lo bonito. Gracias por acompañarnos. Gracias por confiar y abrir las puertas de tu hogar. Todos los profesores y entrenadores que vienen y comparten contigo una hora, explótalos. Si termina la sesión, mándales un mensajito. Diles. Oye. Me está resultando bien buena onda, padrísimo y efectivo tu rutina. Oye. Tengo ganas de fortalecer esto y te van guiando. Ojo. Porque la red ya está hecha, mija. La red ya está hecha, amigo. Tan solo no se ve. Ese es el detalle, pero está ahí. ¿Cómo están? Uy. Aprende el abdomen. Eso. Flexiona un poquito tus piernitas. Recuerda. Es de ida y de regreso. Es de ida y no permito que la diga. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Subo. Eso. Subo. Ahí, Miguelito. Ya los brazos. Cambiamos de ejercicio. Observa. Sí. 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 Mira. Eso. Es de ida y es de regreso. Venzo la resistencia y no permito que la gravedad ni la elasticidad te saliga. Haga de las suyas. No. Yo tengo la actitud para ir y regresar a voluntad. ¿Va? Va. Continúa. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Continúa. Continúa. Eso. Muy bien. ¿Qué tal se siente el esfuerzo? Con mucho cuidadito, ¿eh? La primera voz a escuchar es la de tu cuerpo. ¿Sale? Debes de estar bien atenta, bien atento. Continúa. Subí, baja. Debes de estar bien atento. Entre ese límite de, oh, ya es un riesgo. No me siento con la confianza. Creo que me voy a lastimar. Y ese límite que dice, oh, estoy como de flojera. No, 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 no. Empújate. Con inteligencia. Sí. Contacto. Para que puedas trabajar. Continúa. Continúa. Ya llevamos como mi encertadilla. Miguelito. ¿Cómo está eso? Para nada. ¡Oh! Te metías aquí arriba. ¿Dale? Mira lo que va a pasar. ¿Sas? ¿Sí se ven mis pies? ¿Sas? Ahora. Tengo la liga o la banda bien pisada. Por la parte media de mi planta. No muy en el talón. No muy en la orilla. Cruzas. ¿Sí? Esta pierna. Este pie que está solito. ¿Sí? Y ahora. Y regresas. Y regresas. Estás fortaleciendo la parte interna de tu pierna. ¿Se siente el trabajo? ¿Se siente el esfuerzo? ¿Se siente rico? ¿Te estás divirtiendo? ¿Quién es la más bonita? Eso. ¿Quién es el galán de acá? ¡Perfecto! La salud. Bendito tesoro. Mis amigas. Mis amigos. Salud. Continúa. ¡Ay, ay, ay! Miguelito. Está quemando. ¡Oh, cabrón! Recuerda. Del punto de anclaje. A. De donde yo la tengo sujeta esa liga. Si la distancia es menor. La resistencia será mayor. Si la distancia es mayor. La resistencia será menor. Es inversamente proporcional. Recuerda. Sube y regresa. Sube a conciencia. No subas y dejes caer. Aquí es muy fácil lastimarse si lo permitimos. Pero confío en ti. Confío en ti. Queda ahí. Mira. Esta mano. Para que no haya falla. Sujetas dos. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Muy bien. Continúa. Seis. Continúa. Siete. Perfecto. Ocho. Con conciencia. Con control. Van once. Vale. Que fluya. Si yo hago diez. Y tú haces veinte. Respetando la forma. Si yo hago diez. Tú haces cinco. Pero siguiendo tu ritmo. Eso. Vale. Muy bien. Continúa. 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 Y. Paro. Trabajamos el otro lado. ¿Me acompaña? Entonces. Piso la liga. O la banda. Ya está. Cruzo. Ya está. El otro pie. Viene a jugar. Muy bien. Ahora. Eso. ¿Qué dijimos que se está fortaleciendo aquí? Evidentemente las piernas. La parte interna. Es la que se ve beneficiada. También la externa. ¿Sí? Mientras un músculo está trabajando. El otro está descansando. Vamos a ponerlo así. Un músculo ejecuta. Y el otro músculo relaja. Subo. Subo. Baja. Subo. Qué marico, ¿no? Eso. Continúa. Bien, bien. École. Te aplaudo tu esfuerzo. Yo sé que no es fácil. De hecho, tiene su reto. Pero mira, estás frente al monitor. Estoy yo contigo. Y le estás echando galleta. No estás solita. No estás solito. Al igual que yo, hay muchos compañeritas, compañeritas que te acompañan. Mira, esta mano le pasa la batuca a la otra. Esta otra tiene las dos tiras sujetas. Y subo. Va. Subo. Va. Subo. Va. École. Muy bien. ¿Aquí identifica que solo están trabajando? ¿No? ¿Sí? ¿Sí lo notas? ¿No? ¿Solo sientes que la lengua y los ojos se te botan? ¿No? ¡Eso! ¡Continúa, continúa! Lo estás haciendo bien bonito. ¡Perfecto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sale! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! La primera voz a escuchar es la tuya. Felicito tu esfuerzo. Yo no te veo. Me gustaría estar a tu lado. Y que me acompañes así, vivo haciendo el ejercicio. Pero como no te veo, confío en ti de que con inteligencia, sentido común, prudencia y mucha garra, estás haciendo los ejercicios. ¡Cambio de ejercicio! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira. Sujetas. Puede estar aquí. ¿Quieres mayor resistencia? Le das un doblez a tu bata o a tu liga. ¿Qué va a pasar? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Once. Esta forma está combinada. Doce. Porque las piernas y los bracitos están ejecutando esta forma. Continúa. Continúa. Ya me perdí. Quedamos de aquí, ¿no? Ahí está. Perdón. Tengo tache. Quedo. Cambio de ejercicio. Libero. Voy. A dejar mi banda oliga aquí. ¿Sí? ¿Lo ves? Juntas ambas. Y sujetas. Vas arriba. Arriba. Vas abajo. Vuelves arriba. La espalda derechita. Eso. Controlado. ¿Notas? La parte posterior de tus piernas. Se está estimulando. Ahora, si al hacer esta flexión, la espalda duele, ojo, no es esfuerzo, es dolor, suspendo la forma. Pero si sientes que toda la zona está entrando en calor, está, sientes que de una forma general se está activando, perfecto, continúa, recuerda, acompañas y arriba, acompañas y arriba, acompañas, tres más, venga guerreras, bajo y subo, muy bien muchachos, bajo y subo, venga pumas, paz y paz, bien. Cambio de ejercicio, flexiono las piernitas, bien, voy a cruzar las ligas, muy bien, coloco altura de la cintura, piernas ligeramente flexionadas y uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo más, seis, siete, centro, ocho, centro, nueve, centro, diez, centro, once y doce y trece, catorce, quince, te aplaudo tu esfuerzo, dieciséis, diecisiete, continúa, dieciocho, lo estás haciendo muy bien, diecinueve, dame diez más, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, venga, veinticinco, veintiséis, perfecto, veintisiete, eso, veintiocho, muy bien, veintinueve, muy bien, treinta, quedo ahí, las piernas, anchura de cadena están, ok, flexiona un tantito las piernas y mira, uno, dos, aprieta el abdomen, tres, cuatro, cinco, eso, seis, siete, mira mis manos, ocho, lo notas, nueve, diez, diez, diez más, once, doce, respira a través de la nariz y sale por la boca, ok, continúa, felicito tu esfuerzo, muy bien, pumas, mis queridos pumas, se le están rifando, se le están rifando, continúa, continúa y mira, mira. sale, ¿me ves?, ¿me ves?, mira, mira, sale, entonces, mira, cierro y llego atrás, cierro y voy atrás, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, más, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, creo que ya me equivoqué, veintitrés, veinticuatro, tache para Miguelito, veintiuno, continúa, opa, continúa, wow, 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 ahí, separas, mira, en este caso, doble mi liga, la voy a colocar aquí abajo, ¿lo ves?, si, y uno, regreso, doce, regreso, tres, regreso, cuatro, regreso, cinco, regreso, seis, regreso, siete, regreso, ocho, regreso, nueve, regreso, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ah, cambiamos de pierna, ok, entonces, adelanto, coloco mi banda, ok, flexiono atrás, y jalo, uno, dos, tres, cuatro, aprieta el abdomen, cinco, seis, siete, bien, ocho, muy bien, nueve, cinco más, once, ya casi, doce, muy bien, trece, muy bien, catorce, muy bien, y quince, eso, ahora, cambio de ejercicio, mira, vas a colocar tu banda aquí atrás, ajá, 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 y mira, uno, dos, observa, mira mis brazos, extensión, flexión, extensión y no me jalo, no, 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 extensión y lo mantengo, extensión y lo mantengo, esto sí, esto no, esto sí, y sí, y sí, y sí, y sí, sí, no, sí, eso, ah, bien, vamos, quince tiempos con la otra, como quedamos, piso, que esté por la parte media de mi planta, bien, ese pie se queda atrás, jalo, mi liga, quince tiempos, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, un trago, de agüita, vale, toma tu descanso, como estás, como sientes la rutina, recuerda, a tu ritmo, sale, si estoy lanzando repeticiones, salud, bendiciones para todos tus seres queridos, mucha salud, repito, si yo hago diez, pido que hagas veinte, pero tú, por más corazón que le pongas, tu cuerpo todavía no está a la par de ese corazón, se está fortaleciendo, primero, haz las que tú creas pertinentes, sí, que sí te lleven a un esfuerzo, pero que no te maltraten, si son cinco, si son seis, vale, entonces, sobre ese parámetro, sobre ese volumen, trabajarás las siguientes sesiones, y en la medida que estés repitiendo, y esforzándote por estar con tus profesores, comprometida, comprometido, mira, es gratificante, es riquísimo, como uno, como uno, por sí solito, no solo por el reflejo del espejo, sino tu actitud, tu ánimo, tu ayuda a los demás, va creciendo, porque estás abonando tu salud física, caray, continuamos, dale, otro traguito, vamos a trabajar con la banda, mira, sí, 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 me veo, ok, sale, ajá, mira, uno, dos, ¿quieres mayor intensidad? tres, ajá, cuatro, las piernas ligeramente frechidas, cinco, seis, los codos, levántalos, que no vayan más alto que tus hombros, que estén a la misma altura, o un poquito abajo, sientes, como la parte superior de tu espalda, se está calentando, ¡ay! eso, ¡ajá! que bonito, lo bonito, ¡ah! cambio de ejercicio, abres más tus piernas, y mira, regresas, regresas, llevas tu puño, hacia, el hombro, ¡écale! ¡muy bien! ¡perfecto! ¡bum! sigue, 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 ¡sas, sas! ¡sas, sas! y quedas, y quedas, observa, por debajo, sale, bien, le dan una vuelta a tus pies, ¿sí? bien, estos, hace cuenta que te formas un cinturoncito, sale, muy bien, empujas, venga, uno, dos, tres, aprieta el abdomen, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sientes? ¿no requieres mayor esfuerzo? bueno, aprieta ese cinturón, si percibes, ¿qué zona se está activando? eso, continúa, vamos por veinte más, uno, puedes colocar, una toallita por debajo de tus rodillitas, vamos por quince más, recuerda, confío en ti, de que lo estás haciendo, de forma inteligente, ¿ok? puede ser que te estés iniciando en estos ejercicio físico, y tu voluntad de ánimo está a tope, pero si no respetas, la condición actual de tu cuerpo, que se está despertando después de mucho tiempo, de estar dormido, lo puedes lastimar, así que, puede ser que tu voluntad, dé para un millón de repeticiones, pero tu cuerpo quiere diez, puede diez, te garantiza diez, vete con esas diez, y después paciencia, paciencia, con cariño, con alegría, y las cosas se van a dar, cinco más, oh, siete, si percibes, y ahí, mira, zapas, y te quedas con un pie en vuelto, ¿sí? 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 ok, ok, ¡ay, ya me está comiendo el tiempo! ¡eh, gå! ¡eh, gole! ahora, cambio de forma, mirá, ¡ah! Perfecto, una más Cambio de pierna Entonces quedamos Tomas tu pie, ¿vale? Le das un vueltecita Que esté a la mitad de la planta Cruzas Sale Entonces, entra Y estiro la pierna Entra y estiro la pierna Si quieres mayor resistencia Vas a Recorrer tu liga La haces más La haces más chiquita ¿Ok? Continúa, tuve falla técnica Continúa Cambio de forma La anterior Veo mi rodilla ¿Cómo están? Dos más Bueno Ya voy cerrando Porque creo que me emocioné Y no quiero dejarles muchos Sin sucesión de estiramiento Vamos a dar otro trago Agüita, agüita Brindo por ti Por tu esfuerzo Gracias por Llegar y estar compartiendo tu energía ¿Sí? Bueno Hay muchos Pero muchos, muchos Ejercicios Con material Sin material La imaginación ¡Wow! Es increíble ¿Cuántas variantes puedes tener? Bueno, aquí el asunto Mis amigas y amigos Es que Vayas Entablando ese diálogo con tu cuerpo Es muy importante Porque Si le prestas atención O sea, pagamos un poquito esto de la razón Y te vas más a la sabiduría intuitiva de tu cuerpo Podrás estar bien Habrás tenido la oportunidad de identificar bien los límites De qué tan alto puedes volar, subir, saltar Y qué tan cerca del abismo puedes ir jugando y no caer A manera de ejemplo Vamos a estirar No Es más Vamos a usar Una silla Ya veo mi silla Estiro Pies Anchura de cadera Las puntas Hacia la silla Levanto mi tronco Y llevo mi pie Justo Con las patitas de la silla Y abro un poquito mi compás Cuando Lo que te permita en este momento tu cuerpo La rodillita que tienes adelante Ojo, eh Está por encima del talón Y te quedas ahí Cambio Ahora, esa pierna que está adelante Se estira y el talón atrás baja ¿Lo ves? Cambio de ejercicio Cambio de ejercicio Flexiona adelante Y la pierna que tengo atrás Se acerca con su hermanita que estaba adelante Ahora, justo aquí Estiras Ahora, apoyas tus talones Bien Ahora, sacas la colita Bien Y levantas las puntas de tus pies Regresa El pie El contrario Ahora se queda Y el otro Se va atrás Si, pi Eso Observa Tengo el respaldo Lo que voy a hacer es Ahora con esto Apoyo mis manos Y esta pierna que tengo adelantada Cambio Mira lo que va a pasar Cambio de ejercicio Echa ojito Vas hacia atrás Acercas 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 Y bajas Ajá Cambio Observa Estiras tus piernas Abres tu compás Y apoyas tus antebrazos En el acento Cambio Estas Tus puntas están hacia la silla Observa Dejo mi mano Dejo mi mano Y voy a rotar Mis pies Abro un poquito más Con la confianza plena De que esta silla Me está cuidando Si Si me estoy esforzando E incluso Un poquito más allá De lo habitual Porque tengo este apoyo La silla O un bastón O un cajón O un compañerito Te está ayudando A mantener esta distancia Entre pie y pie Cambio La silla La puedo jalar Para estar más cómoda Cómodo Pero no la arrastren Yo la arrastro Porque soy un fodongo Pero no la arrastren Cambio La silla se queda Frente a ustedes Voy cerrando Mi compás Y voy bajando Ahora Estoy Está mi carrera Y estoy un poquito más Abierto ¿Lo notas? Estiro las pompis Estiro las pompis Estiro las piernas Y voy levantando De poquito en poquito Estoy frente a la silla Levanto una pierna Apoyo el talón La punta al cielo Y yo voy a intentar Bajar hacia esa pierna Cambio Apoyo Regreso el tronco Apoyo La planta Flexión Aquí Y mira Regreso Observa Levanto el pie Apoyo Si Roto Apoyo Y va Voy arriba Ya casi termino Perdón Estoy un poquito acelerado El tiempo No me di bien Culpa mía Salgo Las Las mismas Tres secuencias Ya casi Ya casi Ya casi También faltan La parte de arriba Los bracitos Y todo eso Gracias por estar acá Regreso mi tronco Apoyo la planta Flexiono la pierna Y roto Si Tu Cabeza Acompaña todo tu tronco No se queda aquí Ni se queda acá Regreso Estiro Se desmaya ese pie Boom El de abajo Rota Y bajo Regreso Regreso Sass 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 Ok Me siento Mira Ojito Este estiramiento Está muy rápido Es algo Por la cuestión De los tiempos Pero si tu quieres Dedicarle A cada forma Sus 30 segundos Un minutito Completo Para estirar Bienvenida Bienvenido Y vas a notar La diferencia Vas arriba Estira bien Baja tus bracitos Separa tus manitas Y mira Te quedas aquí Y te desmayas Vas arriba Levantas un bracito Si Se va hacia un costadito Tu otra manita Sin tocar el codo La pega más A tu troco Y la vista Va sentido contrario A esos deditos Cambio Levanto un bracito Levanto un bracito Lo pego Con la mano Lo pego más Si mis dedos Van hacia esa dirección Sentido contrario La vista Vamos a intentar Estar derechitos Cualquier Observación Comentario Está el chat Procuro estar pendiente Todos los días De ese chat De todos los videos Que compartimos Va Porque la red Está hecha Si estamos aquí En vivo Una hora Pero Monitoreando Continuamente Sus preguntas Eso Cambio Y Y Colocas aquí atrás Detrás tuyo Tus manitas ¿Lo notas? Ay, perdón Por arrastrar el sillo Cambio Regresa el sobrecito Y baja Ya casi Terminamos Levanta Estás arriba Bien Mira Centro Cam Centro Voy arriba Mira Si Oye Miguel No puedo agarrar Mira Empujas Hacia atrás O aquí Jalas tu codo Y vas hacia abajo Cambio Muy bien Me da mucho gusto Haber estado con ustedes Bueno Pidieron Liga de resistencia Hay unos ejercicios Hay muchos Hay una Basta 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 Bien 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 a ti Bien a ti Bien a ti Con los que te sientes Segura Seguro Los que más te gusten Y de poco Y de poco en poquito Lo ideal es que te acerques Con los coordinadores deportivos Con tu entrenador Con tu profesor De acondicionante físico Y de la mano Van construyendo Una rutina Ideal Para ti Ajá Bueno Aquí Es Solo una invitación Encarna esa invitación Y si Tú apuestas en esto Comparte Los videos Dale dedito arriba Y Invita a tus seres queridos No los hostigues Es más Con una sola invitación Y ya Si no quiso No quiso Pero Cuando te vean De buenas Con postura Sonriente Que luces tus Tus vaqueros Tus jeans Muy bonitos Que te pones tu camisa Blanca Y se te ven los bracitos Órale Y con actitud Resiliencia Con ánimo Con amor Que se está inyectando Nada Solo es que Celebramos la vida Cuidando nuestra salud física Espero que todos tus seres queridos Se encuentren muy bien Repito Mi nombre Yo soy Miguel Ángel Esto es Contenido de la Dirección General Del Deporte Universitario Gracias por asistir Mis queridos Pumas Mis valientes Se me cuidan mucho Abrazos a papachos Bye bye